ahhh voy a jugar voy a jugar pero déjame ver voy a jugar si no me jure voy a jugar a ver a ver ay dios que nunca jugué por favor si quiero jugar como no es mi partida y aquí está mi usario si quieren me dice carga y juegan conmigo quiero llegar sin 2.000 likes la de mi un saludo ya tienen muchos ni 额 si ap car pens свид 沒 offs ah qué ¡Suscríbete! 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 A, L, I, O, U A, L, I, O, U Y tengo otro personaje En la letra El inicial no creo que es que es hijo Llave, llave, llave Y, L, I, 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 L Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.